Bueno, buenas tardes a todos, yo soy Alex Cerón, cofundador de Niwex y esta es la me vaina de trabajo. No soy superhéroe ni res por el estilo, soy guía y formado de barranquismo desde hace más de 10 años y hoy os vengo a hablar de barranquismo. Para que no sepa qué es el barranquismo es un deporte muy hecho aquí en Cataluña, consiste básicamente en descender cauces de barrancos utilizando sobre todo maniobras de cuerda, saltar, nadar, etcétera, etcétera. Si no lo habéis hecho alguna vez os recomiendo que lo hagáis porque es un deporte increíble. Pero no solo vengo a hablar de barranquismo, también os vengo a hablar de esto. Os vengo a hablar de contaminación y no solo contaminación sino contaminación producida por el neopreno. El neopreno es un material de origen petróleo altamente contaminante que además tanto para el medio ambiente como para el ser humano está demostrado que es infinitamente perjudicial, incluso llegando a producir en casos muy extremos cánceres o enfermedades muy graves. Pero tranquilos, tenemos una solución. Aquí es donde nace Niwex. En Niwex hemos creado el primer traje 100% sostenible especializado para barranquismo y hecho aquí, en casa nuestra, Cataluña, que además es reciclable. ¿Cómo lo conseguimos? Es muy fácil. Eliminamos este neopreno altamente contaminante que hemos dicho y lo sustituimos por ecopreno, el material con el que está hecho ese traje, que es un caucho vegetal 100% certificado y sostenible. Solo con este gesto, casi un 100% de emisiones de CO2 son eliminadas de raíz en un primer momento. Llegados a este punto, os preguntaréis ¿qué por qué Niwex? Es muy sencillo. Nació como trabajo final de máster en la Universidad de Lleida ya por el 2019, donde unimos estos tres pilares. Primero, crisis climática, que arrastramos desde entonces todavía. Segundo, somos barranquistas. Es nuestro deporte y es nuestra pasión. Y tercero, venimos de Familia Textil, que se dedica a esto hace muchos años. De hecho, aquí podéis ver a mi abuelo, en la primera tienda que abrió allá por mitad del siglo pasado. Y a mi madre, posando orgullosa hace cuatro años ya, con el primer traje de la historia de Niwex que lo hizo ella. Yo intenté ayudarle, pero solo puse problemas. O sea, que lo hizo ella sola prácticamente. Niwex no solo es sostenible por ecología en el ecopreno, sino también porque apostamos en producir en el territorio. Lo hacemos todo aquí, en la provincia de Barcelona. Todo el proceso logístico. Además, estamos en Vic, tenemos oficinas, tanto almacén allí. Y estamos trabajando a muy corto plazo para integrar dentro de la comarca de Usona y en Vic, concretamente, todo el tema de producción. Volviendo a hacer un poco de este referente que antiguamente era la comarca, Cataluña y nuestro país también. Pero además, no solo esto. También trabajamos en circularidad. No tendría ningún sentido tirar todo esto a la basura. Y aprovechamos para hacer, entre otras muchas cosas, elementos reciclados o reutilizados, como son estas fundas de ordenador, por ejemplo, que hacemos con el desecho de nuestro material y que trabajamos con Fundación Clarer y Asociación Tapix. No sé si conocéis. Están en Vic, que son asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan empleando y formando a mujeres y jóvenes en riesgo de exclusión. Que hacen una labor increíble. Que nos ayudan a fabricar todo esto que veis ahí. Y también trabajamos en el reciclaje para circularidad. Estamos investigando y trabajando para triturar y compactar todo este tipo de residuos produciendo cauchos de reciclado, no vírgenes, y eliminando hasta más de 15 toneladas al año de este residuo solamente en nuestro país. Creamos pavimentos urbanos, mobiliario urbano, aislantes y muchos otros elementos que se pueden utilizar y que evitan que se cree material nuevo que contamine caucho virgen utilizando caucho reciclado. Muy rápido para cerrar ya. Llevamos tres años en el mercado. Nos encaminamos a cerrar esta temporada ya en total estos tres años con más de 100.000 euros de facturación solo de ventas de producto, de nuestro traje principal, con más de 265 vendas de este producto que os digo. En más de 10 países. Estamos ya también en Argentina y en México, además dentro del centro y sur de Europa. Y el año pasado cerramos nuestra primera ronda de inversión, pues, más de 40.000 euros con Business Angel y pequeños inversores. Y nada más. Muchas gracias a tots y a totas. Siempre nos gusta cerrar nuestras presentaciones con esta pequeña frase que voy a enseñar. No sé si conocéis Patagonia, que es una marca muy conocida a nivel mundial, que dijo que había una crisis global y que quería ser parte de la solución. Pues, New West es eso. Un proyecto que pretende ser parte de la solución. Muchas gracias. Gracias. Gracias.